¿Qué es lo que se está viviendo? Hola, mi nombre es Jesús Mejía. Estoy realizando mi formación en fotoperiodismo. Soy licenciado en comunicación audiovisual. Un día de trabajo durante la pandemia creo que no ha cambiado tanto a normalmente como se cubrían las fuentes. Sin embargo, pues ahora la atención está centrada hacia el tema de COVID y de la información del sector salud. ¿Qué es lo que se está viviendo? Desafortunadamente hay mucha desinformación todavía. Hay mucha gente que no cree que esto está pasando, que esto es real. Sin embargo, pues como lo hemos comprobado, o sea, ha comprobado, ha fallecido mucha gente. Así como los riesgos de contagio son bastante altos, se han vivido en diferentes países que se consideran o son considerados potencias mundiales, pues su sistema de salud ha colapsado. Soy la doctora Natelma Salgado Robles. Soy médico urgencióloga y trabajo obviamente en el área de urgencias. Pues la pandemia en el área de urgencias, yo como médico me experimento con... Es algo nuevo para empezar, es algo que nunca habíamos vivido. Yo creo que día a día todos estamos empezando a ver, intentando y resolviendo la problemática que se va habiendo. Eso es lo que estamos viviendo día a día, cosas nuevas. No es tan fácil, como les comento, es algo que no se había vivido. Y pues entre todos, día a día, intentar que sea lo mejor posible. Hola, mi nombre es Berna. Toda la mercancía, todo lo que la gente compra vía internet y tiene que llegar a sus domicilios, yo me encargo de hacérselos llegar hasta la puerta de su casa. La movilidad ahorita por cuestiones de tránsito es muchísimo más rápida. Pero sí, en cada domicilio que yo llego, encuentro a personas que tienen precaución, mucha precaución o muy poca precaución. Hay gente que desde que te recibe, sale con guantes, se aísla, guarda su distancia, te pide incluso que le dejes en un sitio específico el paquete y guardando mucho la distancia para que no exista el contacto. Hay gente que como si nada, llega uno a su domicilio y te extiende la mano y te saluda. Ahorita por ese tema del COVID-19, pues evitamos ese tipo de contacto y andar siempre con el cubrebocas al menos. Trabajo en un establecimiento de preparación de alimentos. La economía más que nada, las ventas están muy bajas, pues la economía por lo mismo, pues nos bajaron el sueldo. Tengo tres hijos a los cuales tengo que mantener. El transporte no es el mismo. Pues se tomaban medidas de seguridad para la salud, como lavarse las manos, utilizar guantes, desinfectar las manos. No se permite el acceso a las personas, solamente para pedidos para llevar. Nosotros de cierta forma nos estamos arriesgando, no yo, sino varios colegas que también se encuentran dando cobertura y mucho menos nosotros como fotoperiodistas. Ahora pues tenemos que implementar también las medidas de prevención, que son la limpieza del equipo fotográfico, que es el que tenemos que hacer, tanto del equipo, de lentes, de nosotros mismos, ropa, cambios de ropa, que es lo que de cierta forma nosotros implementamos. Y pues todo esto es basado en las medidas de prevención que nos dan las fuentes oficiales. Pues dependiendo de la cobertura, contamos ahora, han implementado aquí en Alfa, pues las medidas como de prevención. Para los reporteros entonces tenemos algunos lentes de protección para los ojos, así como las caretas protectoras. También tenemos guantes, gel antibacterial, los cubrebocas N95, este es uno de los modelos que tenemos. Y ya pues en parte también tenemos estos respiradores cuando llegamos a entrar a las zonas de riesgo. Bueno, es todo un ritual ponerse un traje. Hay que ponerse el overol, que es lo primero que hay que ponerse bien. Hay que ponerse botas también, hay que ponerse gorritos, dependiendo cuál es, qué tipo de equipo tengas. Puede ser de hasta uno o dos y sellar todo el overol y después ponerte... Muchos usamos mascarilla de las completas o muchos media y algunos que no han podido conseguir esas máscaras, pues con gogles y el cubrebocas N95. Tú podrías gastarte todo lo... No, si quiero otros guantes y otros mientras haya, pero va a llegar un fondo en el que no va a haber y ya va a ser complicado. Los invitamos a que verifiquen la información, a que no compartan las fake news, porque pues esto a final de cuentas causa más desinformación entre la población. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Encontré este trabajo que me permite ayudar a la ciudadanía, que no puede estar en movimiento, tomando las precauciones y hacerles llegar los productos que necesitan, que no pueden salir ellos. Para mí es muy importante esa situación y me gusta hacerlo. La gente tiene que comer. Nosotros tenemos que seguir trabajando, funcionando. Es una fuente de ingreso. Si el establecimiento se cierra, yo no podría trabajar ni llevar sustento a mi hogar. Pues sí, en sí es que todos los precios subieron. El huevo, la carne, la leche, todo, todo, todo subió y nos bajan el sueldo. Entonces las pocas horas que tengo para dormir, luego no duermo por estar pensando que si lo hice bien, si me faltó algo. Y no duermo y ya cuando me doy cuenta tengo que regresar a trabajar y es cansado y cansado. Sí, pónganse en nuestro lugar que nosotros. Sí tenemos que salir, arriesgarnos, porque no es algo a lo que estábamos preparados. Nadie en una escuela, en una universidad te enseña a tener que lidiar con eso, con ir a lidiar, hacer tu trabajo y tener riesgo de contagiarte y morirte o que se muera alguien de tu familia por hacer lo que te toca. Aquí también en mi mismo hospital hay personal de enfermería, médicos que están incapacitados, están de licencia y algunos hospitalizados ya por contagio. Entonces aguanten estando en su casa porque es lo menos difícil de todo esto.